Un planeta que refleja menos de un 1% de la luz que recibe fue descubierto orbitando una estrella lejana. El exoplaneta, llamado 32B es un gigante del tamaño de Júpiter que es más que nada gaseoso en lugar de sólido, según señalaron los investigadores. 32B orbita la estrella GSC 03549-02811, ubicado a 750 años luz de distancia. El planeta, es considerablemente menos reflectivo que la pintura acrílica negra, así que realmente es un mundo alien. Señaló David Kipin, del Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard, en un comunicado de prensa. El exoplaneta gira alrededor de la estrella a una distancia de sólo 5 millones de kilómetros, lo que es muy cerca considerando que la Tierra está a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. En esa posición, la atmósfera del planeta estaría a unos mil o superíndices C, de modo que sí podría ser un mundo de carbón tostado. Los astrónomos creen que el planeta tiene químicos que absorben la luz en su atmósfera, como sodio, potasio u óxido de titanio vaporizado. Aún así, ninguna de estos elementos explicaría la oscuridad del planeta, que es más extrema que la de cualquier otro que se haya visto hasta ahora. No está claro qué es lo que hace que el planeta sea tan extraordinariamente oscuro. Sin embargo, no es completamente negro. Está tan caliente que emite un tenue brillo rojo, como una brasa ardiendo o los espirales de una estufa eléctrica. Indicó David Spiegel de la Universidad de Princeton. El planeta fue observado con el telescopio Kepler de la NASA, diseñado para detectar y medir el brillo de largas distancias con alta precisión.